Hey, haz el MC, junto al Chepe, antes de él era yo No sé que le viste al culero, no tiene ni dinero Siento sincero, nena, yo sí te quiero Él es famoso por puto, yo por ser rapero Cuando lo mires, cuéntale a qué saben los géneros Que también cuéntale, que íbamos a tener dos nenes Pero recálcale, que no lo miras como a mí Que por las noches te duermes, escuchándose el MC Y tu artista favorito, soy yo mi amor Que no puedes dormir, sin escuchar mi voz Que no aguantas sus jodas, que no te gustan las flores Que los momentos conmigo, eran mucho mejores Dile que te encanta que te hagan fiojito en la cabeza Y si al puto no le interesa, no sabe cuidarte princesa Porque te mereces amor El bebé como su juguete Y lo siento mi amor La relación es de tres La relación es de dos Pero amor no quieres escuchar tu voz Antes de él era yo Antes de él era yo El que te enseñó a amar El que te hizo tocar el cielo sin tener que volar El que te trató como dama en la cama muy diferente El que nunca fingió cosas que el corazón no lo siente Te dije que te amaba y esto no tendría un fin Que a tu lado siempre nena sabes que nunca fingí Pero mírame, estoy cansado ver como te miente Porque solo para él simplemente eres su juguete Ambos sabemos que tú te mereces mucho más Te darías lo que fuera para poder regresar Con el mismo pato que a ti siempre te supo amar Tú escogiste ese camino, ahora te tienes que aguantar Muy bien sabías que esta relación no era de tres Te imploraba, te pedía mi vida Nunca la cagues porque solo contigo me planeaba Hasta casar, aunque esta decisión me duela Te tengo que olvidar No hay relaciones de tres No hay relaciones de dos En serio, no, no quiero escuchar tu voz Antes de él era yo Antes de él era yo Oh 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 Gracias.